muy bien señores alfa wolf subí un vídeo aparentemente con otra banda holding absence no sé cuál es pero lo que sí estuve viendo alfa wolf es una banda de metalcore nu metal y como ustedes saben a mí me encanta es nu metal así que vamos de una vez con esto y es una banda australiana cabe destacar vamos a ver cómo nos va a sorprender esta banda escuché unos cinco de anteriores ya más o menos lo que puede venir pero vamos con esto 60 centímetros de hierro wow wow es un boom o sea unos rompes en la batería y boom el golpe no sé si lo escucharon por un boom no vamos vamos australia vamos esto está fuerte 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 así Este es el foro ¡Ey! ¡Qué maleantería! ¡Oh! ¡Uf! ¡Top, top! Banda nueva descubierta que me ha dejado Mindblow ¡Ey! Esto está fuerte Y el Breakdown fue Destruye todo O sea, vamos a ver Vamos, porque yo sé que falta mucha canción Falta un minuto Y la vaina, sin que en algún momento me va a destruir más el cerebro de lo que vi Sí, es el foro ¡Uy! Es que el baterista definitivamente sabe lo que hace Tiene unos rompes Se viene, eh Estaré preparado para este ¡Oh! ¡Rompe ese cuero! ¡Rompe ese cuero! Fuerte, fuerte Esta banda estaba Australia ¡Ey! No tengo palabras para ustedes ¡Ey! Se nota que allá el género está Porque hay varias bandas de Australia Que yo escucho Y son muy buenas Y definitivamente esta Da mucho de qué hablar Y es relativamente nueva Porque creo que verifiqué Nada más tienen uno que dos discos Así que eso es súper nuevo ¡Ey! Súper recomendado La batería sonaba muy buena ¡Ey! La parte esa De la guitarra Vamos a analizarla de nuevo Vamos a analizarla de nuevo ¿Escucharon? ¿Escucharon? O sea La segunda guitarra O sea Es como ¡Escucharon! 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 Man Esta canción La escuchas una y otra vez Pues es de estas Que tú agarras Y que de nuevo De nuevo O sea Hasta que la gastes Buenísima la banda La verdad que la recomiendo Si les gustó el video ¡Ey! Nuevamente Mil gracias A todos los Que están suscritos a mi canal Estén pendientes A lo que viene próximamente Y Un saludo No olviden darle like ¡Nos vemos!